Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá La señora más bonita con un carácter genial Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está Pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp Te quiero mucho, aunque a veces me pegabas, no te acuerdas O la chancla o con el cinto, o con lo que tuvieras más cerca Que te la pases de poca, madre hoy te vamos a festejar Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición Pero también tú eres suertuda por ser madre de alguien como yo Perdón si me sacaba ganas cuando me portaba mal Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que has dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes inagotable Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Gracias mamá, gracias al cielo Le pido a Dios que te guarde mil años Y que no que estés ausente No, no Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años Y que nunca estés ausente 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 Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de madre y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte madre mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi vieja Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo recono Caminemos siempre juntas que adonde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias mamá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuerte Y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntas que adonde vaya te llevo Y no importa que pasen y no importa que pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma también el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo recono Caminemos siempre juntas que adonde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias Senhora, 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 senhora A ti mi guerreira invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Tú no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte No te supe querer No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti A hacerte tan feliz Quizás que te enamores Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Ay Ay Con los años Que me quedan Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Y Con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Todas las cosas Estas Levantes Es verdadero Y Gracias por ver el video.